El Consejo Nacional de Decanos y Decanas de Veterinaria, que reúne a las 14 universidades de gestión pública, se tratan de diferentes temas, a veces muy particulares y otras veces generales, como por ejemplo, uno de los temas importantes es por la próxima acreditación de las carreras de medicina veterinaria. La nueva reglamentación que viene del Ministerio, plantea cuatro ejes principales que hay que incorporar en los programas de estudios, que es una salud, bienestar animal, bioseguridad, digo, todos apuntan a un profesional ya integrado con estos conceptos de ser parte de la naturaleza en todo lo que sea producción y en el ejercicio profesional. Bueno, otro de los temas que se trataron siempre, que siempre está en la mesa, es el tema de la falta de recursos para los hospitales de escuela. Hoy sabemos que todo es bastante caro, lo que sea aparatología, entonces bueno, siempre se está tratando de ver y reclamar para el buen funcionamiento de estos hospitales de escuela, que bueno, están insertos siempre en una comunidad que requiere del servicio permanente. Profesora, recién nos mencionaba el tema de los procesos de acreditación, la carrera de nuestra universidad, ¿en qué estado está? ¿Cómo se está trabajando para incorporar estos ejes que nos mencionaba? Bueno, actualmente estamos trabajando en agronomía, o sea, agronomía ya abrió, veterinaria aún no, pero bueno, uno siempre va previendo, nos vamos anticipando, la próxima reunión es con secretarias y secretarios académicos, y ya se van a empezar a delinear, bueno, esto, cómo transversalizar en los programas de estudio todos estos temas, ¿no? Porque no es fácil incorporarlo, no es ni hacer una materia nueva, ni poner un pedacito, sino que hacen a la formación integral de profesional todos estos conceptos. ¿Esta reunión se realizó en la Universidad de La Plata? En la Universidad de La Plata, la próxima es en la Facultad de Casilda, que, bueno, va a haber, aparte hay unas olimpiadas de estudiantes de veterinaria en esa fecha, así que, bueno, se hizo junto con la reunión de CONADEP. Por último, entonces, vicedecana, ¿cuál es la valoración que realiza el encuentro? No, bueno, siempre son enriquecedores, porque, y de última, te terminas dando cuenta que los problemas son comunes, entonces, bueno, intentamos resolver, intentamos ver cómo podemos colaborar, ¿no? Hay un problema en cuanto al alargamiento del periodo de recibir, de recibirse de los estudiantes y las estudiantes, que es común a todas, bueno, la pandemia tuvo mucho que ver, el no rendir exámenes, bueno, ese hoy es un problema también que nos preocupa y nos ocupa, así que, bueno, vamos también a poner en común los proyectos que hayamos hecho en las distintas facultades para tratar de mejorar esta situación.